No creo que la jerarquía está el enemigo de la innovación. Yo estoy trabajando con empresas grandes y una característica de las empresas grandes es que es necesidad de una gran organización y con una jerarquía cierta. Y en este tema tenemos varias encuestas que nos ayudan a identificar las prioridades y los retos para mejorar la calidad de la innovación. La primera prioridad es hacer de la innovación un tema central al nivel de liderazgo. El problema de la jerarquía no es que limita la innovación, es que muy a menudo no lidera la innovación. Y generalmente las grandes empresas que no tengan una política de innovación muy agresiva son empresas donde el papel y la importancia de la innovación no están sobrellejadas por la alta dirección. Innovar significa que se puede fracasar. Muy a menudo una jerarquía un poquito gílida orientada solo a corto plazo va a inhibar, va a prevenir cualquier toma de riesgos y la originación de cualquier idea novela. Pero una jerarquía abierta al tomador de riesgo y favoreciendo la innovación puede ayudar mucho. La tercera prioridad al nivel de organización y es un tema central hoy en las grandes empresas que tratan de desarrollar la innovación es elaborar y manejar un sistema de evaluación de la innovación. Así que en mi opinión la jerarquía de una empresa grande tiene un papel y una responsabilidad muy importante al nivel del éxito o del fracaso de la innovación.